Pero ahora tenemos que recibir a nuestra invitada, no hace ni media hora que ha terminado el último capítulo de la cuarta temporada de Quien a quien viva y ya tenemos aquí en un prodigio del traslado a uno de sus protagonistas, hoy en la antena 3, Mariby Bilbao Mira, antes de que me olvide, un jamón para ti también Ay, 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 te lo leo ahora Qué maravilla Estoy que lo regalo señora Me lo tomo de aperitivo ya Sí, 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 fíjate, parece una entrevista a dos, pero no, vamos a hablar con el ser humano, no con el jamón Mariby, bienvenida, muchas gracias por estar aquí Creo que eres la última que ya nos quedaba y con mucho placer, de Quien a quien viva, no habías venido, eso era una incorrección, no podía ser Es que a veces tenemos que ser mal educados, no entiendes, pero ya nos da tiempo, entiendes Ya Sí, pero yo sí tenía ganas, eh, y fíjate tú, con el olor del jamón ahora Claro, claro, eso no te lo he dicho al llegar, eh, o sea, me lo he guardado un poquito Tengo unas cosas preparadas para ti que te van a encantar, es que no sé qué hacer Más jamones, más jamones Bueno, no, más cosas diferentes Ah, vale, vale Claro, sí, a ver si esto va a ser acá al jamón, eh Pues venga Bueno, no, no, pero mira Eh, Mariby, queremos que te sientas cómoda Sí, estoy sentadísima, muy cómoda Un poquitín el culo tengo cerca del suelo, pero bien Bueno, pero bien, no Sí, muy bien, muy bien Bueno, eh, sabemos que llevas 40 años fumando Y mira, hoy nos vamos a saltar la ley por ti ¿Sabes con la del tabaco? Qué pesado que está todo el tema este Hoy vamos a ser incorrectos y quiero que fumes lo que quieras durante la entrevista Que pase el tabaco para Mariby Bilbao Adelante, vamos a ver Ahí está Ahí está ¿Qué te parece? ¿Qué? Oye, pero yo no fumo Ah, no, ya no fumas No, lo siento mucho, pero no fumo Vaya, pues vale una pasta el tabaco que he comprado Y seco no vale nada Lo siento por ti Lo siento por ti, pero yo no fumo No fumo A ver, es que a veces se me traspapela esto y me equivoco Bueno, a ver, Mariby, estás estupenda ¿Tú dónde estabas antes? ¿Cómo antes de qué? De la serie Pues en películas, en obras de teatro Y quedándome en casa leyendo mucho Esperando a ver si me llamaban por alguna cosa buena ¿Y más tranquila que ahora quizá? No 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 tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver una cosa con nada A mí me han dicho que esto de la fama está así Claro, tan impactante como te ha llegado, ¿no? Sí Con la serie, hay momentos en que te mola un poquito, ¿no? No, no, sí me mola, me gusta mucho Lo que no me gusta es cuando vienen a darte un beso y tienen gafas Porque te las quedaban Pero además, sí, ¿no? Pero 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 perdona, Mariby, ¿pero cómo te ves ahora a ti los fans? Que se te ha ven picado, ¿así? Sí, sí, sí Con esto Sí, sí, no Te van a dar un beso y ¡clac! Ya Sí, nada No sé lo que pasa, pero es un rello malísimo Sí, sí, sí Claro Bueno, pues voy a hacerla de vista Maribis En plural, Maribis Bueno, bueno, bueno Por cierto que, como decíamos, hoy ha terminado la serie En este programa, lo hemos confesado muchas veces Uno de los problemas de ir detrás de aquí en el que me vas Es que no puedes verlo Estás preparando Claro, claro Pero esto es lo que se ha visto hoy Por lo que a ti te afecta A ver, a ver A ver Marisa, escúchame un momento Me he dado cuenta de que sigo enamorado de ti Quiero que volvamos Ay, Dios mío Manolo, deja de darte rayos uva Que no te están sentando bien Sé que no debía abandonarte Pero estaba hecho un lío Y necesitaba tiempo para pensar ¿15 años? Ya sabes que yo le doy muchas vueltas a las cosas Bueno, ahora me toca a mí Vuelve dentro de otros 15 Y hablamos Hoy ha aparecido Ha aparecido en escena el marido Sí, ha aparecido el marido que me dejó Y ha vuelto ahora Claro, como te ha visto que te va tan bien la serie Y eso Claro, ha dicho pues ahora vengo y gorroneo Y es mentira porque yo me paso gorroneando de los demás Claro Porque soy una ocupa Vivo en casa de mi hermana Porque no tengo dinero para nada Tengo que arrabar tabaco Cuando fumaba, claro Cuando fumaba, claro Ahora ya, pues ya te lo he dicho Entonces pues pasa eso Oye, bueno, tengo otra sorpresita para ti Alguna vez dijiste Que lo que te hacía mucha ilusión Es que te hicieran un tatuaje Mientras una serpiente recorría tu cuerpo Yo eso lo he leído Así que digo Voy a darle esa ilusión Que se cumpla esa ilusión Adelante por favor El tatuador El tatuador Y la serpiente Adelante Ahí está El tatuador Y la serpiente Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto lo tengo visto ¿Y a qué serpiente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se contenta? No, yo nunca he dicho esto Nunca ¿Cómo? Que yo nunca Nunca he dicho Que me encantan las serpientes Un minutito Hay un problema Pero si yo esto lo he leído ¿Sabes? Me pasa en la documentación ¿Nunca lo has dicho? Yo lo siento mucho Pero no ¿Tienes como una hermana Que se llama Bilbao? Pues no Se ha pedido a Bilbao Pero no O sea que Yo creo que tampoco Ha sido un error, ¿no? Vale, a ver cómo lo arreglo ahora Porque este hombre viene Imagínate Que no Que no lo vamos a hacer Que no La serpiente Muchas gracias Pero que además O sea que mejor Que mejor O sea Es tranquila Lo lleva bien A mí me da mucha pena ¿La quieres tocar? Pues casi no 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 Tocala, tonta No Yo sí, yo sí la quiero tocar Ahí me va Ay, lo hago Uy, qué curioso, ¿eh? Ah, póntela No, póntela tú No, eso Póntela Muchas gracias No, muchas gracias Te tengo Lo siento Lo siento Lo siento mucho Porque fíjate Todo el trabajo Me he tenido Buscarle a la serpiente Que vete tú a saber Dónde estaba, ¿no? Es que claro Es que no sé Quien me ha preparado La entrevista No sé Son cositas Para la invitada Pero si no Yo lo siento mucho De verdad Pero como que no Bueno, pues nada No pasa nada El jamón Sí Te lo vamos a quedar El jamón Sí El jamón Sí Me da un papillo El jamón Sí Oye, una vez tú dijiste Dice Si me tocan 100 millones de euros No dejo de trabajar De trabajar De trabajar Sí 100 millones de euros ¿Tú sabes lo que son 100 millones? Sí, pues mucho Mucha pasta ¿Y no dejarías de trabajar? Pues no sé Si lo dije en un momento Que estaba muy borracha o algo Pues no lo sé La verdad es que no lo sé El dinero lo cogerías, ¿no? Claro, el dinero lo cojo Y luego pues sigo trabajando Vale, vale, vale Es que como te veo así tan Tú eres vasca, ¿no? Sí De Bilbao Sí Pero del Bilbao Bilbao Sí Igual Con perdón No, no, no Qué guay ¿Qué tal la gente por Bilbao? ¿Vas mucho? Muy bien, oye Estoy con la mente, oye Sí, sí Ya te conocen, ¿no? Hombre, sí Vasco, vasca Sí Bueno, has dicho cosas Una frase tuya Me quedé embarazada Porque dormir sin bragas Es lo que trae O sea que Yo desde ese día Siempre me acuesto con bragas Pero me acuerdo Sí, sí, sí Digo yo, si me acuerdo Lo dice Además Un hombre sin bragas Está muy raro también O sea que Con bragas no está raro Un hombre, no Un hombre con bragas Está de puta madre Chaval Bien, bien, bien Depende del hombre También Y esas cosas Oye, y confóndeme un poco Yo creo que tú eres una persona Pues muy jovial Muy No aparenta Es la edad que tienes Ya te lo digo Joder, porque no sabes No, no No ¡Ándale! Yo, cuando tenga tu edad Bueno, me quisiera parecer una Nada, en un meñique a ti ¿Cómo te lo haces? ¿Qué secreto tienes? ¿Pero de qué? De estar así Pero que no me tomes el pelo, chico ¿Cómo que no? Ahora, ya que no ¿Puedo decir a la que tienes? Sí 76 años hice el día 22 del mes pasado ¿Ustedes creen que...? Yo creo que eso se debe A que he estado 60 años fumando como una loca Eso te ha mantenido... Claro La nicotina te deja Pues como te tiene que dejar Claro, claro Te conserva, ¿no? Claro, te conserva, pero... No, no Yo cuando tenga 76 años No, no, bueno, no llegaré ¿Cómo que no? Yo en nuestra generación no va a llegar Hombre, si se extiende mucho el rollo este La gripe de los pollos y esa cosa Pues entonces... Ya está Ya está Vamos, ¿no? Pero lo demás... Joder, ¿cómo no vas a llevar? Si ahora todo el mundo llega Bueno, si la espera Lo que pasa es que es muy malo Porque cuando ya pasas un tiempillo No sé qué tiempo De enchufar aquí una cosa A meterte rollo por la nariz y tal Dejen así, ¿no? Y viene pues tu familia ya El pobrecilla mía Debe de acabar porque está sufriendo Y de cerrar a la puerta Y se van todos, claro Claro, claro Por eso te digo Y tú dices Yo actuar, yo quiero actuar, ¿no? Tú no vas a dejar actuar nunca, ¿no? Nunca 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 Fíjate que serio se pone Oye, esto no es normal, ¿no? No, no, es que se está mirando los ojos Tienes un brillo muy especial en los ojos Es la luz, quiero decir Claro Es la luz Bueno, no, no, de verdad 76 76 76 Madre mía Madre mía Te felicito Y la gente te ve como en la serie Es decir, te ven ¡Ey, Mariby, ¿qué pasa? ¿Cigarrito? ¿Hay mucho cachondeo o no? Tienes que decirlo No, no, no están acostumbrados Porque fíjate Vamos ya para el tercer año, ¿no? O sea, ya me han visto fumar En todos sitios Claro Y por la calle no tienes que decir Ahora un respeto, por favor Soy una trí Es como River, ¿no? Porque, por ejemplo Lo de fumar ahora Desde que viene Desde que ha venido esta ley Tan espantosa Que, claro Es como siempre Todos los gobiernos A prohibir, coño A prohibir, a prohibir Qué fácil es prohibir, ¿no? ¿Verdad? Es muy fácil, ¿no? Sí, sí Porque fijo que ellos Aunque sea fuman en el retrete, ¿no? Pero fuman, seguro 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 Sí, segurísimo Y dicen, nada A no fumar Cuando toda la vida A la gente que nos gusta el cine Pues hemos visto esas películas En el blanco y negro Que fumaba todo Dios Hasta el cocodrilo Se salía Todo Dios fumaba, ¿no? Y de repente dicen No se fuma Coño, pero esto qué es, ¿no? Porque no se fuma Si, el guiante sería tan bueno Y ahora es tan malo Como quedamos, ¿no? Claro, ¿cómo quedamos, no? Y además Hay otra cosa terrible Que la gente Se ha vuelto chivata Chivata Por ejemplo En un restaurante, ¿no? Pues hay sitios que fuman Hay sitios que no Pero está toda la gente como Aquella está fumando Aquella está fumando Aquella está fumando Aquella está fumando Sí, es verdad Sí, sí, sí Uno completamente ¿Qué te puedo decir? Pues Joder, estar separando mucho a la gente O sea, esto de fumar Pues muy mal Yo no sé Yo lo he dejado abierto Pues porque Porque está muy caro el tabaco Pues también Está bajando poco Pero no es lo mismo Y pues sube y baja Es una buena Es una tontora Ya, es caro, es caro ¿Sabes qué me dijo la sarda? Que estuvo aquí Que la sarda es fumadora también Y me gustó mucho Que estuviera como tú Y le digo Oye, ¿cómo la lleva? Dice Yo fumo en todos lados La sarda Dice Digo, pero por ejemplo En un aeropuerto Dice, también Entonces le viene un policía Y le dice Señora, tiene que apagar el cigarro Y yo dice A la sarda Dice Si no hay ceniceros Qué clase Eso es clase Claro, claro Lo digo yo Y el policía Tiene un manotazo Eso es clase Pero, bueno, en fin Oye, que por cierto Dicen que dentro de un año Entra ya la ley implacable Ni fumar en los bares Se acaba Porque hay un poco de cachondeo Nos han dejado un añito Para que nos adaptemos Sí, sí, sí Claro, que nos lo van dando en dosis ¿No? Sí Ahora os persigo Y luego os mato Oye, ¿tú has hecho todos los papeles que querías en tu vida? Pero no, me queda uno, me queda uno terrible Pero ya no lo puedo hacer No lo puedo hacer Yo siempre he querido hacer Una BD Que baje por muchísimas escaleras Sin caerte, por supuesto Y sin mirar a las escaleras ¿Entiendes? Pero no me lleva a mí ese papel O sea Pues no lo entiendo Yo tampoco, no lo entiendo ¿Tienes un cuerpo de BD? Sí, pero no me andaba a mí Ya, ¿qué sabrán los directores? Yo además cuando era joven Hacía mucho drama Lo que más hacía en teatro Era drama Esto, ¿qué te voy a decir? Comedias fuertes Sí, tragedias Ahí eso pues Para bajar una veta Y pegándole con una boquilla así y tal Te veo de Gilda Gilda, joder No de las hermanas Gilda, ¿eh? No, no, de Gilda Sí, sí Con tu vestido Qué maravilla Sí, sí Ya te lo monto yo un día eso Vale, vale Moreno, que lo monte moreno Antes de que me muera, ¿eh? Venga, claro Antes de que me muera yo Sí, sí Sí, sí Eso es que voy a hacerlo Bueno Pues quisiera presentarte A un hombre que me parece Le parece que sí que ha bajado por una escalera Vestido de BD Mira, no se lo he preguntado nunca Dijo que besaría a la invitada que viniera hoy Y va a cumplir su promesa José Colbacho Adelante, por favor Con su parsimonia Ahí está Míralo Míralo Que parece la moquita de un aeropuerto Ahí está De la sala VIP Eso sí De la sala VIP Oye, por cierto El humo en los aeropuertos Primero que nada Saluda a la invitada Tere Educación Que parece un soldador Saluda a Mariví Espera, ahora estoy por Mariví Si lo de Mariví y yo Le voy a marcar un antes y un después en este programa Pero deja que vaya un poco calentando el tema ¿Qué quieres? Que entre, me bajo los pantalones y le me... Venga, 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 venga Ya, 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 ya Qué poca clase Qué poca clase Qué poca clase Estaba diciendo yo que cómo sabe el humo en los aeropuertos que no tiene que pasar de la raya azul de las zonas de fumadores Muy bien ¿Han visto? Sí No me piensan esas cosas, ¿eh? Porque hay un ventilador allí Claro Mariví, antes has dicho que no te gustaba que te besaran con gafas No Fuera gafas A ver Te tengo que decir que a ver, que yo esto lo hago por el puro placer Por bacho Ah, perdona Perdona, me está rompiendo un clima Es que no te veía Crear un clima aquí, un poquito de... Sí, fregui, un clima Un poquito de clima Compa, quito el jamón Si vais a besar No, 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 déjalo aquí No, deja el jamón que... Tú deja el jamón aquí y tú deja el jamón aquí Claro El jamón no me gusta Además Tú, tú qué sabes de lo que nos gusta Mariví a mí Tú deja el jamón ahí, hombre Os dejo Este momento es para vosotros Te quiero decir que... Que yo esto lo hago por placer No te creas que voy besando a todo el mundo que viene al programa Va a besar a todo el mundo Va a besar a todo el mundo Y... Segura también te tengo que decir que Lidia Bos ayer me giró la cara ¿Qué cosa? Porque no le gustas Por eso, que tienen libertad los invitados para hacer lo que quieran, ¿eh? Que tú dices... No, no Que tú dices sí Lo dejo todo, Mariví Fíjate No, si este tío... Me pone Yo dije un beso, ¿eh? Es un tipo como los de antes ¿A qué sí? A ver ¿Pero qué le dices eso? Qué faltón, como los de antes Se lo dices a ella No, no, perdona Porque yo he conocido grandes actores de la escena Besos, ¿sabes? De antes Y tú tienes un aspecto de antes Sí Tú tienes en cambio el aspecto de después Bueno, en fin Al quejo No, y por eso quiero hacerlo a viejo estilo Con un bolero o con un baile o con algo Pues de puta madre, chaval Porque yo te voy a decir que ya te seguía antes de aquí en El Quien Vivo Sí, ¿a dónde? No me suena irá Hasta al estanco En el estanco a casa, de casa al estanco No, bueno Tienes violín No, no, ¿es cierto? Es como un restaurante griego en Estados Unidos ¿Qué hacen en el Japón? Ah, bueno Pero gacho, pero tú no has aprendido a bailar con el Asuna, tío Es que yo me salto el tema del baile Y iba directamente al tema del... Pero hoy me ha dado por bailar No, llévame tú, llévame tú, si quieres ¿Cómo lo hago? Mira Pon así las manos Mira, te digo, te digo, te digo Sí Te quería decir que yo te seguía porque tú salías en al salir de clase Sí Y hacías de repetidora Sí Claro Sí ¡Eh, eh! ¡Dame de pareja! ¡No! ¡No, no! ¡Dame de pareja! ¡Pasa de jamón y me quedo con el hueso! ¡Vamos, eh! Vamos, cariño Alcalde Venga, vete para ahí, hombre Total, quiero decirte que este beso, aparte de ser un beso de amor Es un beso de fan Bueno, sí ¡Qué fan! Porque, bueno, Fonte, no me cortes el rollo, me lo estoy poniendo Porque yo siempre he sido muy fan tuyo Sí Y si tú quieres, vamos a dar un beso que corra por las ondas hercianas Venga De este país, que está tan falto de amor, tan falto de cariño Y que se vea... Tan falto de tabaco Y que... Bueno Mira, como no hay tabaco Te doy un beso y después, en vez de fumarnos el cigarrito, te doy otro beso Venga Mariví, se han juntado dos mitos vivientes Bueno, venga, va, hombre ¿Qué llevas un cuento, tío? Estoy alargando, pero no, no hay que hacer publicidad ¡Vamos! Vale, pues nada Mariví, te quiero ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Por macho! ¿Eh? ¿Eh? ¡Me ha dejado su maquillaje, por favor! Espera Ponte bien, Mariví ¿Qué? ¿Qué se siente? ¡Qué horror! Pues que está... ¡Qué horror! 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 Estaba de madera muy dura, hombre Te ha salido... La primera impresión es la que vale ¡Qué horror! No, no, qué horror, no Pero qué horror de cómo era, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien De verdad Fíjate, ahí está Corbacho... Mira, 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 Mariví Mira, la lengua esa es suya, ¿eh? No Mira Corbacho lo que ha hecho ¡Qué trampas! ¿Cuántas pelis ha visto, eh? ¿Cuántas pelis ha visto? En fin Eso es un pesquisto Ella no fue de mar Dice, déjame Déjame Aquí, aquí, aquí No hay quien respire Aquí no Bueno, oye Final de la cuarta temporada De Quien hay quien viva No sé si va a haber quinta o qué ¿Cómo está la cosa? ¿Se sabe algo? Sí, se va a hacer más ¿Sí? Claro, sí, sí Eso no va a acabar nunca, ¿no? Mejor Yo creo que no Yo creo que no Porque gusta mucho a la gente Y todo eso O sea, la gente lo pasa muy bien Sí Y fenomenal Aquí un día vino Moreno ¿Te acuerdas? ¿No le besamos? ¿Ah, sí? Sí ¿No le regalaste ningún jamón? No, que él ya tiene No, no, yo tampoco le besé, ¿eh? Yo tampoco le besé antes No, 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 no Yo otro arroyo Que Moreno Él te pone la mano por detrás Y acabas hablando como Rockefeller ¡Tar! No, el barbín Que sepas que se te quiere un montón Creo que ya lo notas Cada día Sí, sí Yo también creo que lo has notado, ¿eh? Sí, sí Lo he notado Pero una cosa No llevaba un mechero en el bolsillo, ¿eh? Sí, sí Era un jamón Era un jamonero Un cuchillo jamonero, ¿eh? Un cuchillo jamonero Gracias por venir Yo lo que llevaba era una linterna Que se lo he notado yo en el sitio en el camino de identidad pues Mariby, cuídate mucho descansa esta tempradita me voy a meter a la cama y no me voy a levantar y sé el tiempo Mariby, que solo era un beso Mariby, muchísimas gracias hasta el siguiente, guapa ¡Adiós! Mariby, besos, mamones bien, es el momento de abrir el correo con todo el material que se nos acumula en Enredo